Ya continuamos que no quiere decir que no estén creando, pero tú no la ves, no es evidente, creo que si bien está despertando el mundo de los conciertos y todo eso, pero el otro mundo, el mundo del pensamiento, de la reflexión, está bastante, como decirte, en baja. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que además, si tú unes a eso, la realidad que estamos viviendo en las calles del país, donde lo más importante y lo que más se promueve y lo que más está en el tapete es la frivolidad, la banalidad, la estupidez, la tontería, la mediocridad, las malas palabras, todo ese tipo de cosas, la loa a las drogas, la loa a la cosificación de la mujer, en fin, todas esas cosas, la violencia, todo eso es un panorama bastante tétrico. Nuestra generación se va a ir yendo y por tanto, si no somos capaces de hacer algo de manera que podamos reinyectarle a las nuevas generaciones códigos y que no siempre tienen que acoger lo nuestro, hombre, pero códigos que salven de alguna manera la civilización que hemos construido, se va al carajo. Esta civilización se va al carajo. Entiendo perfectamente. Entonces, para concluir con el tema de la economía naranja, ¿qué hay que hacer? Bueno, en primer lugar hace falta una actitud desde el presidente de la república para abajo a todo el mundo a priorizar ese renglón dentro de la cultura del país. Entonces debe ser vía Ministerio de Cultura. Vía Ministerio de Cultura porque es donde están los especialistas que saben de eso y que tienen sentido de qué cosa es el arte. Yo no creo mucho que en una, por lo menos en una primera etapa, sea necesario poner eso en manos de un proyecto privado, estatal. La cultura es algo que es de suma envergadura en la importancia de la sociedad que se construye. Y si no le damos prioridad a la cultura y la ponemos como escudo, que ojo, este país tiene unos riesgos que no tienen otros países. Tenemos un vecino demasiado poderoso, con una cultura muy, 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 muy poderosa, muy robusta. ¿Entiendes? Y todo eso está influyendo aquí y está desdibujando las esencias de la cultura dominicana. Eso ustedes no lo ven. Lo veo yo desde esa posición. Y muchos de nosotros lo vemos también, sí. Entonces, son cosas, son, no sé, algunas de mis preocupaciones. Y son compartidas. Y ya finalmente, de verdad, de verdad, de verdad. Yo me pongo a pensar en alguien como la profesora Senia Rodríguez. No sé si la conoces. Sí, claro. La hija de doña Nereida Rodríguez del Teatro Popular Danzante. Claro, doña Nereida que murió lamentablemente. Que hace un trabajo extraordinario con jóvenes de diferentes sectores y promoviendo nuestra cultura, nuestro baile, nuestra música. Ella y la institución que ella preside, ¿puede beneficiarse de un proyecto como la Economía Naranja? Claro que sí. ¿Por qué no? De frente, obviamente, al turismo cultural. Se pueden realizar festivales de música folclórica. Mira, uno de los festivales más importantes y más productivos que ha habido en el Caribe fueron el Festival del Caribe de Santiago de Cuba, que se estuvo realizando durante décadas. De aquí iban todos ellos, Fadrique Lizardo y toda esa gente, iban para allá. Y la cantidad de turismo que movía eso era increíble. Y ahora no hay un evento similar. Yo creo que no se está realizando, porque Cuba está desmembrándose. Está en un nivel de crisis que ya no da más. En vez de Cuba debía llamarse crisis. Ay, perdón. Ya no sabemos a dónde llegar. Qué cosa. Pero un festival así podría hacerse desde acá. Claro, aquí. Pero aquí lo que hay es maravilla para hacerlo. Esas son las potencialidades que hay. No más palabras, magistrados, aprovechar eso. Gracias, Alfonso. Cuídate mucho. Gracias, gracias. Y hasta pronto. Te queremos pronto en Ser Humano. Cuando regresemos, vamos a seguir con la Economía Naranja y hablar del foro precisamente que se ha llevado a cabo durante dos años sobre este tema. Síguenos en nuestras redes sociales como Ser Humano TV. Pronto regresamos. Pronto regresamos.